¿Sabían que la unidad de medida del antiguo Egipto era un codo dividido en varias subpartes? ¿Cómo es el funcionamiento del hilómetro? ¿Cómo era la confección indumentaria y fabricación de vidrio? Entonces, quédense a ver el video. Hola a todos, bienvenidos a CuriosityCam. Hoy vamos a ver cómo era la ciencia y técnica del antiguo Egipto. Empecemos por las matemáticas y la medición de campos. Los egipcios dominaban cuatro operaciones aritmétricas básicas. Estas eran sumar, restar, multiplicar y dividir. Y también trabajaban con ecuaciones con incógnita. En tratados matemáticos como el papiro Rin se encontraron 84 ejercicios con fracciones. La unidad de medida básica utilizada para delimitar los campos era el codo. En la dinastía tercera el codo fue alargado a 52.3 centímetros y pasó a llamarse codo real. Sus divisiones eran un palmo, que era la séptima parte de un codo, un dedo, que era la veintiochava parte de un codo, un neviu, que equivalía a un codo y medio, un jet, que equivalía a 100 codos, y el íteru, que equivalía a 20.000 codos o 10 kilómetros. Después de las crecidas, el escriba y el agrimensor eran encargados de establecer las divisiones de los campos. Entonces, ¿cuáles eran los funcionarios que utilizaban las matemáticas? Estos eran el escriba que calculaba el material necesario para la construcción y contaba los productos que entraban y salían del reino. Los empleados del catastro, que levantaban planos y hacían censos para controlar los impuestos. Y los arquitectos, que hacían planos y modelos en miniatura y además calculaban las inclinaciones de las construcciones. Veamos cómo era la técnica para la navegación. Las barcas egipcias tenían los extremos curvados hacia arriba para evitar clavarse en el fondo del Nilo. El responsable de la construcción naval era el carpintero de Rivera o Calafate, que tenía su trabajo muy dificultado debido a la poca variedad de madera. Sus herramientas básicas eran la azuela, una especie de hacha, la gubia y una masa para hacer encajar las tablas de madera. Las embarcaciones de recreación eran hechas de papiro y decoradas con velas de colores. Diferían de las embarcaciones mercantes, ya que éstas tenían un mástil más corto y una vela más ancha, y combinaban remo y vela para poder navegar en ambos sentidos. Ahora veamos cómo era la medición del tiempo. El calendario egipcio estaba dividido en tres periodos de cuatro meses cada uno. El año estaba conformado por 360 días, y para acercarse a la duración real marcada por la inundación del Nilo, se agregaban cinco días que no contaban. El mito dice que Thoth ganó a la luna estos cinco días jugando a las damas. Entonces se los regaló a Nut, esposa de Ra, que estaba condenada a no poder tener hijos ningún día del año, como castigo por su infidelidad. Gracias al regalo de Thoth de los cinco días que no contaban, Nut pudo tener a sus hijos. La decisión de las horas se hacía con una clepsidra o reloj de agua, con varias marcas que indicaban los diferentes momentos del día. Pero también se utilizaba el reloj de sol o NOMON, que medía las horas desde la mañana hasta la tarde, según la longitud de la sombra que proyectaba. Ahora veamos qué era y cómo funcionaba el nilómetro. El nilómetro era una instalación para medir y registrar el nivel del Nilo. Este permitía anticipar crecidas y prever el resultado de las cosechas. La inundación del Nilo era tan importante que marcaba el inicio del año. El nilómetro permitía organizar la distribución de alimentos en época de sequías y estimar los impuestos a ser pagados. Este era una construcción que llegaba hasta el cauce del Nilo, con escaleras marcadas con unidades de codos. Los funcionarios estatales lo controlaban para tomar medidas de sequía o de inundación. La sequía debían hacer llegar agua hasta las aldeas. Y en la inundación debían preparar los diques de contención. El último nilómetro en uso fue el nilómetro del siglo XIX de la isla de Roda, en el Cairo, y se utilizaba para estimar los tributos que se debían pagar al califa. Ahora vamos a ver la confección indumentaria. Las mejores especies de lino procedían de zonas del delta, como tanis y pelucio. El sistema de tejeduría eran dos estacas clavadas en el suelo para sujetar los hilos y dos vigas a modo de telar. ¿Cómo era la preparación del lino? Primero se separaban los tallos y se unían en fajos para dejarlos secando al sol. Luego se dejaban remojando durante varios días y se peinaban para separar los hilos. Estos a veces se teñían de color, por ejemplo el rojo se hacía con azafrán. ¿Cómo era la fabricación de vidrio? Desde el periodo predinástico, el vidrio se hacía con una mezcla de arena de sílice, cal y sosa. Este era coloreado con malaquita, que es un mineral de cobre, y era fundido en conjunto a altas temperaturas. La sustancia resultante se aplicaba sobre un núcleo de arena y arcilla. La decoración de ondulaciones, que era muy frecuente, se hacía con varillas de vidrio coloreadas, manejadas con agujas de metal cuando aún estaban calientes. Los colores más frecuentes en los vidrios eran el azul oscuro hecho de cobalto y el amarillo hecho de plomo. Los primeros fabricantes de vidrios eran extranjeros y esclavos, que obtenían su libertad si eran altamente cualificados. Ahora veamos cómo era el proceso de fabricación. Primero se fabricaba un molde con la forma de la cavidad deseada. A este se lo cubría con un trapo y se le introducía la masa derretida. Luego se le daban vueltas rápidamente para que el vidriado se extienda de forma uniforme. Por último se calentaba en hornos a 1100 grados celsius. Esto es todo de Giptología por hoy. Si les gustó no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal.